Espero que tengan de la talla 52. Uno, una correcta forma del vaso generará el remolino perfecto para llevar el sabor de cada boldam a las papilas gustativas. Paso número dos, máxima pulcritud y temperatura, cruciales. Yo tatuaje, eso es un calcomanía. Paso número tres, el descarte. Un golpe preciso nos ayudará a deshacernos de esa espuma estropeada ya por el aire del ambiente. Tampoco pasa nada, ¿no? Con un poquito de espuma. Cuatro. Primera fase del tiraje, 45 grados. 45 grados exactos. Esto te queda claro. Y por último, el quinto paso. Abriremos levemente el grifo dejando que se forme una corona perfecta de deliciosa crema para la reina de las cañas. Así se tira bien una caña de boldam. Es mi sobrino. Y así se tira el resto. Que pasen los siguientes. ¿Cómo no? Sabe mal. Jugaba bien el pádel. El arte de perfeccionar cada detalle. Mazda CX-30 desde 159 euros al mes con tres mantenimientos incluidos. Mazda CX-30. Crafted en Japón. Más información en Mazda.es. Entonces, ¿cuál es el próximo gran cambio? Galaxy cree que el próximo gran cambio eres tú. ¿Yo? Sí, mírate. Te atreves a experimentar. Tú abres tu corazón. Tengo una actuación este fin de semana. Con el poder de Galaxy AI te abrirás a más posibilidades. Y abrirás tu imaginación. Estamos poniendo todo el poder en tus manos. El próximo gran cambio eres tú. Valentine's Light presenta. ¿Qué quieres tomar? ¿Sabes esa duda? Cuando una parte de ti quiere irse y la otra quiere quedarse. No descartes nada. Un Valentine's Light. Para los que lo quieren todo, Valentine's Light. Mitad de alcohol, mitad de calorías. Fuimos elegidos. ¿Elegidos para qué? Este planeta es un coto de caza y nosotros... somos la presa. ¡Corre! Aprenden. Se adaptan. Predators. A continuación, en 4. La historia prefiere las leyendas a los hombres. La nobleza a la brutalidad. Hasta que todos los hombres sean libres. Todos somos esclavos. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Mañana a las 4 menos 20. Home Cinema, en 4. Una pareja holandesa. Una de las deportistas más relevantes en Holanda. Muere en las golpes. Los entierran con la esperanza de que nunca llegue a ser descubierto. Es que tiene mucho queso. Es que tiene mucho queso. Larga vida al queso. Si te gusta el queso, claro. Vuelve la Quinchis con mucho queso. Con carne a la parrilla o pollo. Solo en Burger King. La isla más remota del mundo es Tristan de Acuna. La única forma de vivir aquí es ayudándonos entre nosotros. Yo lo sé porque soy una de las personas que forman ese nosotros. Tenemos un colegio y hasta una cafetería. Porque incluso en el lugar más lejano, todo es posible si tienes a alguien cerca. En CaixaBank sabemos que tanto en la isla más remota del mundo, como aquí, lo más importante es tener a alguien cerca. Y esa es nuestra forma de hacer banca. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Manos sea tu raíz, tu raíz, tu raíz. Con mucho acento. Ve a darle otro poquito. A ver, ahora termino comiendo tibabera. Prueba a hacer una tortilla con patatas, Leis. Inesperadamente buena. Elegir restaurante al azar es como ir a esquiar sin mirar el tiempo. Con la app The Fork, descubre los mejores restaurantes con descuentos únicos. Reserva mesa con The Fork. The Fork. Su mesa está lista. Ahora, con The Fork Festival, disfruta de descuentos del 50% en miles de restaurantes. Uy, un grano. Compit presenta el nuevo parche anti granos discreto. Al ponértelo, se crea el ambiente ideal para ayudar a la regeneración de la piel. El parche limpia, absorbe y protege. Compit actúa mientras tú haces lo que quieras. Compit. Nuevos parches anti granos. Compit te salva el día. ¿Hs? No sabía que tenías caspa. No, no tengo. La gente que usa HS no tiene caspa porque la previene. Su fórmula penetra profundamente en el cuero cabelludo y combate la caspa, el exceso de grasa y el picor. Hasta 100% libre de caspa, clínicamente probado. HS. Idealo es el comparador de precios online que te ayuda a ahorrar. Y si se te ha roto el corazón, mal asunto. Pero si lo que se te ha roto es el móvil, ¿por qué? Sí, es que todo me pasa a mí. En Idealo encontrarás teléfonos nuevos y reacondicionados más baratos. Comparas, eliges, ahorras y te hará nueva. Ideal. Ideal no, Idealo. Descárgatela, puenta en idealo.es y empieza a ahorrar. Mamá necesita estar bien atendida. ¿Una residencia? ¿Y quién la paga? ¿Vendemos el piso? No, alquilemos con Pensium. Nos adelantan en dinero sin vender ni hipotecar. Lo que ella quería. Mamá, lo tenemos. Pensium. La tranquilidad de pagar la residencia. ¿Crees que todas las compresas son iguales? No todas. Esta es la nueva Eusonia Plus. Mejorada con nuestro sistema de máxima protección y suavidad. Absorbe más rápido para mantenerte seca. Es suave y acolchada. Y neutraliza el olor, como siempre. Revoluciona tu regla con Eusonia Plus. Que tu cuerpo se mueva al ritmo de tu vida depende de tus huesos, músculos y articulaciones. Por eso la nueva Puleva Vitacalcio es la leche ideal para cuidarlos. Porque es la primera leche enriquecida con calcio, vitaminas y magnesio. Nueva Puleva Vitacalcio. Salud de movimiento. Cuando el dolor vuelve, puedes elegir entre un analgésico oral que se absorbe sistémicamente o elegir Voltadol Forte. Una alternativa tópica que aplicado donde lo necesitas se absorbe localmente. Voltadol reduce la causa del dolor, la inflamación, y proporciona un alivio del mismo de hasta 24 horas. Voltadol Forte. Alivio eficaz de la inflamación, la causa del dolor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Qué se necesita para ser un maestro? Determinación. Artesanía. Creatividad. Obsesión. Amor. Por el chocolate. Lindt Excellence. De los maestros chocolateros Lindt. Empieza a reducir el sarro de tu perro. Dentalife ha probado científicamente que lo reduce en 28 días y que limpia incluso los dientes más difíciles de alcanzar. Dentalife. Reduce el sarro de tu perro. Después de los 50 años puedes sentirte cansado. Porque con la edad se reduce la absorción de vitamina B12 que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. El nuevo Multicentrum Energía y Vitalidad 50+. te aporta un alto contenido de vitamina B12. Para que disfrutes de lo que más te gusta. Multicentrum Energía y Vitalidad 50+. La energía que no creías tener. Mira. Colesterol alto. Yo estoy igual. Y si no haces nada te sigues subiendo. Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida. Pues yo cuido mi alimentación. Hago ejercicio y tomo un Danacol todos los días. Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol. Lo reduce en tres semanas y además después ayuda a mantenerlo. Danacol. Reconocido por la Fundación Española del Corazón. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Leche o blanco. Leche o blanco. Leche o blanco. Kit Kat. Leche. Kit Kat. Blanco. Elige tu break. Di no a tirar las cosas sin pensar. Di sí a darles una segunda vida. Di sí al octite. Adivina quién lleva prótesis dental. ¿Lo has adivinado? Con Cookie Dent no hay diferencia porque ofrece una fijación 100% más fuerte. Te devolvemos 3 euros en los productos premium y super premium de Cookie Dent al subir el ticket de compra a la habla cuponera. Cookie Dent. Y dale un buen mordisco a la vida. No soy infalible, pero mi maquillaje sí. Nueva base infalible Fresh Wear de L'Oreal París. Cobertura perfecta. Piel luminosa. No transfiere. Hasta 32 horas. Nuevo infalible Fresh Wear de L'Oreal París. Y descubre el nuevo infalible spray fijador para un maquillaje infalible 36 horas. Porque tú lo vales. Viajamos a sitios que ya han visitado otros. Nos alojamos en hoteles en los que ya se han alojado otras personas. Y hasta comemos con cubiertos que han pasado por muchas bocas. Entonces, ¿quién nos ha metido en la cabeza que todo tenga que ser nuevo? Lo que necesitamos nuevo es la forma de ver las cosas. Hola, Pop. ¿Temes al marronazo nocturno? Ahora puedes evitarlo con el nuevo Dodot y su revolucionaria barrera Stop Fugas Traseras. Para una noche hasta un 100% libre de fugas. Noche sin marronazo y pañales gratis con Dodot Big. Isdyn presenta. ¿Un 43% menos de arrugas en 4 semanas? No estás soñando. Isdyn Celtics Retinal Intense. Un serum de noche con retinal. Tres veces más potente que el retinol para conseguir una piel renovada. Rejuvenece mientras sueñas con Retinal Intense. ¿Por qué dejar que tu ropa se desperdicie cuando puedes venderla en Vinted? Es muy sencillo. Tus prendas tienen una segunda vida, tu cartera se llena y para el medio ambiente es mejor que comprar ropa nueva. Elige segunda mano primero y haz que cada paso cuente. Vinted y Valor Sostenible Mediaset España, unidos por un mejor consumo de moda. No necesitas salir fuera para respirar aire puro. NanoYegs es la tecnología de Panasonic que limpia el aire. Inhibe ciertos alérgenos y reduce los malos olores. Un lugar para respirar mejor con NanoYegs. Panasonic. Solo hasta el miércoles financiación total 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Electrónica, electrodomésticos, hogar, moda y mucho más. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En Conforama te descontamos dos veces el IVA en colchones, camas y sofás cama. Tienes 72 horas para comprarlos y empezar a disfrutar de un mejor descanso. Conforama. Pues vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre el mismo precio por la luz. Da igual el día y la hora. Y te lo mantienen estable durante cinco años, pase lo que pase. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y ahora, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Es por ti que has cambiado el canto y por fin has dado el paso. Es por ti que siempre te mueves, respetando lo que amamos. Es por ti que tanto nos... Tus gestos épicos inspiran a Zurich a ser mejores. Zurich. ¿Tú crees que el motivo del Katamia es demostrar que sabes cantar? Predator, la presa. Estreno muy pronto en 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!